Tras la increíble actualización de Halloween a Arta, no se le ocurre nada más que hacer... Lifehacks de Halloween para ayudaros Desde salir volando por todo el mapa hasta ser totalmente inmortales No creo que nadie se lo quiera perder, así que quedaros hasta el final No olvidéis utilizar el código Arta para estar en Arta Squad Suscribirse al canal con la campanita y darle 10.000 likes Disfrutad hasta el final Y el primer Lifehack es... Super Tocho Para ello vamos a irnos al nuevo modo que han implementado en Halloween El modo de... Pesadilla Antes De la tempestad El cual trata de convertirse en un fantasma y pelear contra otros fantasmas Así que vamos para allá Y tenemos que ir a la nueva localidad de las ruinas Que es la misma que estaba en anteriores temporadas Que se llamaba primeramente Agencia Y la Autoridad Vamos para allá Vale chicos, una vez que caiga medio maldito mapa aquí Vamos a tener que dejarnos morir por una persona Si, si, como lo escucháis literalmente Hacer que una persona nos pegue en un maldito escopetazo Mátame, mátame, cara fea Que eres un maldito cara fea Y también nos tiene que rematar para que nosotros revivamos en un fantasma Ahora lo veréis ¡Uuuh! Soy un maldito fantasmita Vale, a mí también me han matado Pues perfecto Ahora mismo bajaremos hasta abajo del todo Hasta tocar tierra ¿Y qué haremos? Lo que vamos a hacer en lo siguiente Vamos a aterrizar que ya lo hemos hecho y mago Cuando puedas vente acá Porque esto, como nos salga Vamos a ser los malditos reyes de este mapa Y lo seremos Pero a ver, ¿de qué tratas este Lifehack? Para hacer el Lifehack chicos lo que he visto según el tutorial Es que anteriormente nos hemos puesto en la lobby el traje de Iron Man Como sabéis Iron Man tiene dos estilos El de Tony Stark y el de Iron Man con el traje Y para convirtirse entre Tony Stark que es el de sin traje Y a Tony Stark que es el con traje Tenemos un maldito gesto Tenemos que seleccionar por fin el traje de Iron Man Y darle a la maldita X para convertirnos en el Iron Man con traje Tres, dos, uno Let's go Pimba ¿Ha pasado algo? Creo que nos ha animado, eh, mago Pero no lo sé ¿Tú crees que nos verá esta gente? Yo te sigo viendo ¿Tú me ves? Eh, yo a ti sí Pero vamos a probarlo con la gente Porque a lo mejor A lo mejor aquí hay un poco de chanchullete No me dispara, no me ven ¿No me ven? Mira, estoy enfrente de él y no me dispara ¿Qué? Pero tío, esto no funciona Eh, no sé lo que ha pasado aquí Pero... Lifehack No funciona Para este increíble lifehack que vais a flipar Tenemos que encontrar los guanteletes de la chica Hulk Y los guanteletes de Iron Man Mago, vamos a hacer una apuesta ¿Quién va a encontrar primero qué? Yo voy a por los guanteletes de Iron Man Yo voy a ir a por los guanteletes de la chica Hulk Entonces, si yo pierdo o tú pierdes, ¿qué pasa? Nos podemos apostar a una colleja si quieres Yo personalmente no sé cómo son las collejas españolas Pero ya te digo Que una colleja rusa A lo mejor te deja sin cabeza En esta zona de muelle Supuestamente tiene que haber un spot Donde me tocará ese poder Y espero conseguirlos antes que el harta Mira, mira, ahí están los drones A ver si me dan por aquí los poderes He tumbado la cajita Me han dado un poder ¿Será ese? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Creo que sí que lo tenemos, eh Creo que sí que lo tenemos Creo que lo conseguí antes que el harta ¡Lo tenemos! ¡Ay, no me mates! No me mates Aparte de aquí, bot Aparte de aquí Vale, mago, ya que me han matado Porque soy malditamente inútil Tienes que matar a Iron Man Y por último necesitamos una colchoneta ¡Hala! Ya tengo las camas elásticas Están aquí dentro Tengo seis camas elásticas ¿Eso sirve? ¡Claro que sirve! ¡Vente ya! ¡Vente ya que vas a flipar! Y después lo probaré yo Vale, mago ¿Estás preparado para esta locura? Estoy preparadísimo Vale, pues es súper fácil Una vez teniendo los dos poderes Lo único que tienes que hacer Es lanzar una cama elástica al agua ¡Hecho! Perfecto, pues ahora métete en el agua Justamente como yo Pero no, 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 no Cuidado, cuidado Mira, apunta hacia allí Vale, ahora cogiendo los guanteletes de Iron Man Vas a tener que impulsarte hacia arriba Y una vez que estés en el aire Vas a tener que cambiarte a los guanteletes de la chica Hulk Saltar en la colchoneta Y justamente cuando estés en el aire Utiliza el poder de la chica Hulk Para volar hasta el finito Chavales, el turno del maestro Arta, vas a flipar Es impresionante Pues espero que sea verdad Tiramos la cama elástica por aquí Y se supone que tenemos que elevarnos Con los ganchitos de Iron Man Cambiarnos a la especie de Hulk Y utilizar el rayo destructor Pim, pam, truco Vale, se ha involucrado perfecto Ahora auto ¡Ah! Vale, vale, chicos Es que le estaba dando un botón totalmente equivocado Le damos doble X Y ahora sí, chicos Nos vamos hasta allá Nos vamos hasta el maldito infinito, chavales Pues creo que has llegado tú más lejos, ¿verdad? ¿O yo? Pues no lo sé, la verdad Dejadlo en los comentarios ¿Mago o Arta? Vale, chicos Por este lifeguard tenemos que conseguir Los superpoderes de Iron Man Y vais a flipar con este lifehack Literalmente Os va a servir en casi todas las partidas Porque es que es una cosa increíble ¿Alguna vez os habéis muerto De daño de caída? Claro que sí Pues eso está solucionado Porque este lifehack Os va a servir muchísimo Vais ya completamente a alucinar Vale, chicos Y por este nuevo Tendremos que encontrar Las gradas de choque Que ya habéis visto Que acabo de matar A una llama ¿Y qué más? Pues tendremos que coger también Los superpoderes de Iron Man Pa, 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 va Vale, vale, es facilísimo, chaval Y ahora qué hacemos Pues es súper fácil Mira, yo voy a construir una rampa Súper gigante Y tú obviamente Ven aquí, ven aquí, ven aquí Tú dirás Ostras, Arta si te tiras de aquí voy a morir verdad pero si hacemos lo siguiente vale la acabo de cagar la acabo de cagar ahhh soy inutil vale chicos ahora si que soy en serio vamos a tener que curar los guanteletes de ironman y vamos a tener que hacer lo siguiente pero harta por favor no te vuelvas a matar mira la alcova tranquila eh tranquilízate porque yo voy a hacer asi ooooh vale hacemos doble santo y nos lo cambiamos a cualquier aspecto vale así un poquito cuidado no lo haremos la granada y ahi esta chicos ahora si que nos ha salido mago mira ven ven mira tu crees que yo soy ahora mismo inmortal no lo se solo hay una forma de comprobarlo vamos allá vamos vamos cerdo vamos que locura es esta lifehack funcional pues ahora viene un lifehack increible y se nos va a ir la cabeza para ello tenemos que irnos a la taquilla y seleccionar un personaje super super mítico un personaje con garras personaje agresivo lo habéis adivinado ya palmerine no esperemos la skin de wolverine y tendremos que irnos al nuevo modo de la alerta de la tempestad vamos a la agencia y ahora chavales simplemente lo que tenemos que hacer es dejarnos morir como en la anterior vez pero esta vez es un poquito mas especial una vez que nos maten vamos a aparecer en el modo fantasma y vamos a hacer lo siguiente con la skin de wolverine bueno chicos seleccionamos el gesto de wolverine le damos a la x y vais a flipar osea eh fortnite eh hola hola oye es que no se selecciona fijaros a este baile como que no se puede hacer fijaros que este si pero este nada chicos creo que este lifehack no es funcional pero ahora veréis uno que os va a cambiar totalmente la vida vale hola amigo 200 en la cabeza a tu casa que buena harta vale vale reventadisimo bro reventadisimo reventadisimo el skin sin skin reventadisimo vale vio contigo vale 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 esta aqui vale esta contigo estan los dos contigo reventado uno reventado el otro A CASA wow un fantasma ¿dónde esta? ah esta reventadisimo vamos chavales vamos que es eso? que guapada que guapada es esta tenian escomas de bruja ?! si si yo también tengo una eh cuidado que cuidado que vienen dos fantasmas mas uno que no te remate cerdo mago voy a morir voy a morir mago corre 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 Mátalo, mátalo, corre, mátalo, mátalo, mátalo ¿No está? ¿No aquí? Espérate, tengo que reanima, ¿eh? Dale, dale, reanima, 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 pago 4, 3, 2, 1 Avisa si viene, avisa si viene ¿Vale? ¡El de detrás viene! ¡No, tío! ¡No! Tío, que pesados que son los fantasmas, loco ¿Qué es esto, Fortnite? Chavales, poned en los comentarios si os gusta esta función de los fantasmas Porque es que yo no acabo de entender muy bien qué es esto Es completamente imposible ganar Es que es súper, súper raro ponérmelo en los comentarios Porque es que ni yo entiendo nada 6 P.A.F. kills que me he hecho y no entiendo Suscríbete al canal con la campanita para no perderos más vídeos El canal de Magoro 3 en la descripción Caligo harta y... ¡Adiós!